con la mejor programación Preguntó por qué, mi Dios, qué hice yo Dímelo, amor, para merecer este dolor Lejos tú estás, lejos estoy yo Luchemos fuerte por este amor Te lo pido, amor, te lo pido, por favor Yo sé que la distancia nos mata a los dos Yo sé que la distancia es muy dura Y acaba con cualquier amor Sé que la distancia es muy dura Y acaba con cualquier amor Amor, amor, que acaba con cualquier amor Amor, amor, que acaba con cualquier amor No, yo te adoro, nadie te va más Sé que es muy difícil pero así te quiero Tú, tú y yo Te tengo y no te tengo pero quiero amarte Y en la noche me desvelo por abrazarte Te escribo por el internet, mi niña te digo que bien te ves Loco por volverte a ver, girl Come on Sé que la distancia es muy dura Y acaba con cualquier amor Sé que la distancia es muy dura Y acaba con cualquier amor Amor, 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 que acaba con cualquier amor Yo te adoro, nadie te va más Sé que es muy difícil pero así te quiero Somos tú y yo Somos tú y yo Hablar contigo es tan perfecto Aunque no te tengas cerca te siento Somos tú y yo y este sentimiento Aunque bien nos une a pesar del tiempo Y este amor eterno entre tú y voy Sé que la distancia es muy dura Y acaba con cualquier amor Sé que la distancia es muy dura Y acaba con cualquier amor Yo soy Bram, el brillante J.R. Linar, el que escribe en la casa Cheo Flow, el duro On Flow Music Jack Record El quinto elemento Y acaba con cualquier amor ¡Bravo!